¡Ey! ¿Qué pasa chabalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Vamos a continuar Castle Machinery y vamos a darle ya el nivel Este es un nivel sin gema especial, quiere decir que tiene pinta de complicado Tiene pinta de complicado, tío, es así, es una realidad, tiene pinta de nivel largo, ¿vale? Nivel largo con varios checkpoints importantes Y el que vamos a pillar, ¿esto qué es? Este que comienzo es una gema verde que me hace falta aquí Una gema verde que no tengo, y eso es el final del nivel ¿Me tengo que tirar para abajo o qué? Ah, pues sí, me tengo que tirar del nivel y hacerlo entero, ¿no? Digamos Vale, me parece bien, ¿esto de aquí para qué es? No sé, no parece que sea para nada Vale, vamos a pasar de este Vale, pues... No entiendo muy bien ese inicio del nivel, ¿verdad? No os voy a engañar Ojo cuidado con estos Ojo cuidado con estos A ver, a ver, a ver, a ver Es que le estoy dando al robot, no le estoy dando a esos pinchos que giran alrededor Eh... muy bien, oye Muy bien, oye Vale, pues... No sé muy bien cómo tengo que pasar eso, ¿eh? No sé muy bien por dónde pasar No tengo ni idea de hecho de por dónde pasar ¿Cuándo paso? Vale, ahora Vale, sí, ahora Vale, pues... bien, supongo He muerto yo una vez, pero bueno, no pasa nada ¿Esto qué? Hay que saltar aquí Un millón de veces, de verdad Esta plataforma nos lleva Aquí arriba Supongo que tengo que subir aquí efectivamente ¡Qué bien! Estoy tirándome por aquí todo el rato, tío No sé si a lo mejor Tirándome desde ahí Puedo llegar a algún otro sitio Que no sea aquí abajo del todo No tengo ni idea Pero a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí No lo sé De algún momento voy a pasar Vale, a ver Pasamos por aquí Venga Pues otra vez A saltar un millón de veces Venga Venga, vamos Vamos, crash Tío Vale, a ver No tengo que saltar No tengo que saltar No tengo que saltar Buf Al límite ha estado eso, ¿eh? Al maldito límite Vale, eh... Es jodido esto, ¿eh? Tenemos aquí a Kuwaku, ¿vale? A Kuwaku viene a echarnos una mano Siempre, ¿eh? Está bien eso Está bastante bien, de hecho Vale, esto lo podemos pasar Eh... ¿y ahora qué? Vale, aquí abajo Vale Me tengo que dejar caer Vale Bueno, a lo mejor puedo pasar Pero prefiero dejarme caer Vale, checkpoint Vale, gracias Eh... A estos no se les puede hacer nada Por lo que parece A estos no se les puede hacer Absolutamente nada A ver, ojo, ojo Porque esto tiene pinta así Tiene pinta de lo mismo de antes Ojo, cuidado Ojo, cuidado Uff Eh... Lo hace muy chungo esto, ¿eh? Lo hace muy chungo esto Vale Uff Tío Se les va de las manos, tío Ala, 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 ala Pero como mides las distancias Pero... Eh... ¿Hola? Se os ha ido de las manos, ¿eh? Iba a decir el nombre de la desarrolladora Naughty Dog, ¿no? Sí, Naughty Dog A Naughty Dog se le ha ido un poco de las manos Bueno, se le ha ido de las manos a Vicarious Vision Que son los que han desarrollado el remaster Vale A ver Es que es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo Es que ahora me tengo que venir adelante Es que me paso, tío Es que me paso Es que... No puedo medir las distancias, tío Eeeh... Chungo no, lo siguiente Chungo no, lo siguiente A ver Vamos a intentarlo una vez más A ver Vale Vale Bien Bien, supongo Vale Una vida Kuaku Vale, bien Pasamos por aquí Un checkpoint Un checkpoint vendría bien También os lo comento Un checkpoint vendría bastante, bastante bien Vale Joder Puede ir más rápido esa mierda Me caigo, tío Me caigo Me caigo porque no he querido saltar Porque había otro delante Eeeh... Venía bien un checkpoint ahí arriba, ¿eh? Venía muy bien Habría entrado muy bien un checkpoint ahí Y no tendría que repetir esta mierda Porque esta mierda es complicada A ver Eeeh... Esa parte de ahí es chunga, ¿eh? Esa de los vapores ahí es chunga Bastante, bastante chunga Vale, vamos a ver otra vez Venga, vamos Tenemos a Kuaku Que nos puede servir Es que va Va muy rápido esto, ¿no? Va muy rápido esta mierda, ¿no? Vale 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 Bien Uff Madre mía Vale, podemos pasar por aquí Ojo, eso está... Eso está bien Y ahora que me tiro Vale, sí Habría que tirarse Eeeh... Hay que caer encima de este, ¿verdad? Sí Bien Bien, joder Vale, y aquí podemos saltar A ver qué hay por aquí Vale, vamos a saltar más alto No sé si me podré colar por algún lado Eeeh... No parece, ¿no? No parece que pueda hacer nada No parece que pueda hacer nada Así que vamos a seguir Por aquí sí que habrá que hacer algo, ¿no? Sí, por aquí sí Vale, por aquí sí Vale, por aquí hay mucha fruta Cosa que viene bastante, bastante bien Que podemos pillar Alguna vida Y... Por ahí he visto que hay un camino arriba Pero no sé para qué será Ahí no se puede llegar, ¿no? Ahí no se puede llegar Me voy a tirar Vale Tío, es que he tenido el... ¡No! Eeeh... Vale A ver, eeeh... El primer no que he dicho Ha sido porque me he dado cuenta De que me iba a chocar con eso La segunda vez que me he chocado Ha sido porque he pensado Que podía girarme Y que a lo mejor tenía que subir ahí Para algo Que tenía que saltar por ahí para algo ¡Hostias, tío! Ahora es que he caído sin más Ahora... Ahora me he caído sin más Vale, eeeh... No tiene pinta De que haya nada Así que... Vamos a pasar de eso A ver, de todas formas Aquí estamos recuperando Más o menos las vidas Porque hay muchísima fruta Así que tampoco es un problema Eeeh... Vale, hay que saltar esto Sin más Hay que saltar eso Pero sin chocarse con eso de arriba Vale Lo que he pensado Es que podía saltar en esa plataforma Y venirme por aquí Por el hueco este que hay aquí Que es grandísimo Y a lo mejor hay algo arriba Pero vaya Paso Paso muchísimo, la verdad No sé si habrá algo por ahí No hay nada, ¿no? No hay nada, tío No hay absolutamente nada Que el hueco es grande, tío El hueco es grande Y parece que hay algo, tío Da igual No pasa nada Hemos perdido tres vidas ahí, creo No pasa nada Para eso llevo vidas de sobra Para eso he estado consiguiendo vidas Para... Después en los vídeos No tener problemas de game over Y eso Vale, vamos Vamos a pasar esto también Vamos a pasar esto también Vale ¿Y ahora qué? ¿Me dejo caer? Vale, sí me dejo caer Vale, pasamos ahora Me dejo caer por aquí también Vale Eeeh... Uff Esa vida viene muy bien Pues muy bien, pues Eeeh... A ver, vamos a intentarlo otra vez No sé cómo se consigue, ¿eh? No, a ver Vamos a ir con calma Yo creo que la clave es ir con calma A ver Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale Muy bien, he conseguido todas las de arriba Pero las de abajo se quedan ahí Me voy a tirar Sé que voy a perder una vida Pero me llevo dos Es decir He ganado una Saco profit He sacado profit de caerme Eeeh... Que igual podría haber sacado más profit Si no me hubiese caído la primera vez Sí, evidentemente Pero bueno Da igual Vale, vale Vale, vale Perfecto No sé cómo se hace eso, ¿eh? Eso es un poco... Un poco locura, ¿no? Lo veo un poco locura, la verdad A ver, vale Podemos pasar por aquí Uff He estado muy cerca Y hay que saltar aquí Vale Bien Checkpoint ya sabéis que entra muy bien siempre Checkpoints entran muy, muy bien Vale Fuera esto Fuera esto A ese no lo he dado Da igual Fuera este Vale Ahí, mira Ahí Esa caja podría haber sido un checkpoint Podría haber sido un checkpoint ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto, tío? Ala, 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 ala ¿Pero cómo va eso? Hostia Sé que el checkpoint entraba bien Porque ahora tener que repetir Toda esta mierda otra vez Pues Un poco molesto Vale Sé que me han saltado las cajas Pero total Para llevarme uno de fruta Y todas las cajas del nivel No las voy a conseguir Así que Vamos a Vale Eh Creo que voy a Voy a parar Voy a parar Y vamos a Fijarnos bien En el Funcionamiento de esto Es que tampoco me puedo fijar En esto entero Vale Se activa este Este y ese Vale Ya está Ya está Al final no me he fijado En nada de eso Uff Eh Que se va Vale Voy a subirse a esta otra Uff Vale, vale, vale Ahí he estado Ahí he estado No he estado mal el nivel No he estado mal el nivel Me he dejado Me he dejado Me he dejado Me he dejado Diez cajas Diez cajas pueden ser Las que me he saltado Perfectamente Vale, pues Completamos este nivel Quedan cuatro niveles Quedan cuatro niveles Vamos a hacer uno más Supongo que habrá Un siguiente episodio No es que Intentaremos a hacer todos Y un episodio final Con el último nivel del juego Supongo que sí Y después de eso Pues jugaremos Eh ¡Hombre! Doctor Nitrus Brío ¡Hombre! ¿Qué tal compañero? ¿Qué tal? Doctor Nitrus Brío Madre mía Si estrujas una masilla Explotará por todas las alas ¿Qué es una masilla? No tengo ni idea De lo que es una masilla Hola Ah, pues no 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 le puedo dar Me mata ¿Habéis visto? Vaya que iba a golpearle Y me ha matado ¿Esto qué? ¿Les pego? No No entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Vale Eh ¿Abrío? No le puedo dar ¿Le tengo que lanzar a este? ¿O cómo está la cosa? Eh A ver si me pongo aquí detrás No, no, no Es que me mata No entiendo muy bien ¿Qué tengo que hacer? Si estrujas a una ¿A lo mejor tengo que saltarle encima? ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale Ahí está lo de si estrujas Vale, yo estaba girando Y no tengo que girar Tengo que... Vale Los morados son para matarme Y los verdes tiran masillas de estas Ah, vale Joder Masillas de masa Sí Claro Evidentemente Ojo, ojo Vale, cuidado, eh Cuidado, eh Está, está chetado el brío Va a llevar las masillas Venga, vamos Ojo Hostias Es que son tres Es un poco locura, eh Está... Está complicadito Está complicadito Se nota que ya es el penúltimo Ya después de brío Solo queda Cortex Se nota que es el penúltimo jefe Venga Este es fácil Este es fácil porque es uno Pero al momento en que empiezan a tirar más de uno Ya... Se va complicando el tema Vale, a ver Eh... ¿Quién me echas ahora? Bueno, me he echado dos Vale, me he echado uno Y este... Venga, este también Fuera Vale Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con las masillas estas Y hay que tener cuidado Con lo que lanzo ahora Eso A ver No solo te mata Si impacta en el suelo Que también te impacta si te da Toma Te lo he adivinado, eh Madre mía, brío Ahí has pillado, pero ven Crack A ver Eh... Cuidado Uf, casi me da Es complicado, eh Es bastante complicado Y encima Si te acercas a él Te mata Ojo Eh... Akuaku eras necesario Crack Eras muy necesario Te lo digo ya Eras muy necesario Vale Eh... Es bastante complicado esto, eh Vale A ver Vale, este fuera Y este Vale, fuera también Vale, cuidado ahora, eh Que me va a tirar 3 Cuidado ahora Que me va a tirar 3 Vale, bien Bien, más o menos Lo hemos pasado bien A ver Y ahora supuestamente tira Ahora tira también Unos cuantos Le he saltado Le he saltado encima Le he saltado encima, tío Le he saltado encima, tío No entiendo No entiendo que me haya quitado Le he saltado encima, tío No jodas Estoy prácticamente convencido De que le he saltado encima Vale, la primera siempre Puedo saltar aquí El segundo cae siempre aquí Pero el tercero no lo sé El tercero no sé dónde cae El tercero cae aquí en medio No lo sé Este cae aquí Y este cae aquí Eh, no sé cómo me han quitado Cuaku, la verdad No sé cómo me han quitado Cuaku Es que Es que No le he caído encima No sé cómo no le he caído encima No sé cómo no le he caído encima No sé cómo no le he caído encima Al segundo Yo creo que le he caído encima Clarísimamente Pero eso Esto es lo que ya hablamos En la En uno de los anteriores episodios Que El personaje es como un cilindro Y el cilindro Resbala Vale Pasamos esto bien Tenemos al Kuaku todavía Vale Estamos bien Vale Tira primero aquí Tira el segundo ahí Y el tercero El tercero me ha dado, tío ¿En serio me ha dado el tercero? ¿En serio me estás vacilando? Vale Vamos a perder otra vez Vale Cuidado Cuidado Podemos saltarle a este Vale Y saltamos a este también Le queda uno Le queda uno Le queda uno Cuidado, eh Me va a tirar ¿Qué me va a tirar? ¡No me ha dado esa mierda! ¡No me ha dado esa mierda! Tira cinco, creo Tira cinco botellas esas, tío ¡No me ha dado esa mierda! Creo que no me ha dado esa mierda Tengo que guardar a Kuaku, eh Para el final Es que encima se queda con un Con un toquecito se queda Se queda con un toquecito Y tirará cuatro o cinco masas de esas Vale Saltamos a este Y saltamos a este Bien Bien, 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 bien Si esquivamos ahora las botellas estas Eh, vamos a ir bien Vamos a ir bien Vale Bien, 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 bien Lo estamos haciendo bien, joder Este muere Este muere Y, 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 y tú Y tú mueres también, joder Me ha dado, tío Me ha dado Me ha dado Tírame botellas Tírame botellas ¡No me des con la botella! Joder, tío Vale, doble a Kuaku Doble a Kuaku Vale, ya Si no me lo paso así, pues Pues a ver No me lo voy a pasarle la vida Vale, con doble a Kuaku yo creo que sí Yo creo que sí Ya, con doble Con doble a Kuaku yo creo que está hecho Vale Ahí sigue mezclando Venga, tira Tira dos Vale, saltamos a este Y realmente con el segundo Lo único que hay que hacer es Encima O sea, saltar encima De donde estabas Vale Más o menos sé cómo esquivar las botellas Más o menos Vale, le he dado a los tres Le he dado a los tres seguidos Vale A ver, a las botellas Venga, tíramelas Tíramelas Vale, ahí está Listo Le queda una vida Le queda una vida ¡Hostias! ¿Qué hace? Ya estoy por aquí Doctor Nitrus Brío Se ha transformado Y no sé qué tengo que hacer ahora La verdad Vale, vamos a ver ¡Hostias! Vale, me ha dado Pero no sé qué tengo que hacerle ¿Qué tengo que hacer, tío? Ha roto eso ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Saltarle encima? Vale Vale, le tengo que saltar encima Me ha dado A ver, le he dado yo a él Y me ha dado a él a mí No entiendo No, no entiendo No entiendo Joder, tío Otra vez desde el principio Vaya tela Vaya tela Vale, muere Venga, tírame 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 Venga Tengo dos Aku Aku, ¿vale? Después al Brío ese Le tengo que dar tres golpes Por lo que veo No Mierda Vale, mierda Vale He perdido una Aku Aku Cosa que no me hace ninguna gracia Y a ver qué hacemos ahora Me ha dado porque me han saltado los dos, tío Me ha dado porque me han saltado los dos, tío Vale Vale Listo Ahora se va a tomar eso, ¿verdad? Como antes Y le tengo que saltar encima Pero no sé en qué momento le tengo que saltar encima Vale, a ver Vale, ahora le he dado bien Igual tiene que estar más cerca Le tengo que saltar Justo, justo, justo encima Vale, sí Parece que le tengo que saltar justo, justo, justo Encima Vale, le queda una, ¿eh? Le queda una Yo estoy sin Aku Aku ¡Es la última! ¡Bien! Ahí está ¡Bien! ¡Perfecto! Ahí lo tenemos que hacer Nitrus fracasado Nitrus Brío Ha perdido Hemos ganado a Nitrus Brío El segundo Jefe más Potente, digamos Y no sé cuál es El quinto, el sexto No sé cuántos jefes van ya, la verdad Van unos cuantos Pero ya Lo que está claro Es que solo queda uno Y ese uno se llama Neo Cortex Pero a él Nos enfrentaremos En próximos episodios El siguiente será el de lab Será el laboratorio Después queda otro por ahí Que no sé qué será Y el último que será el globo Eh... Queda poco Queda poco Y acabaremos con Cortex Claro que sí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Adiós!